Dime la palabra clave. Y ahora sí, tenemos tu sobre y tenemos tu sobre, empezamos. La palabra clave es pastel. Huevo. Gallina. No, ok. Dulce. Pastel. Pastel, muy bien. Cinco puntos, muy bien. Regresen a los sobres. Muchas gracias. Y vamos con la siguiente. Ok, ahora comenzamos con ustedes. Aquí tienen la palabra. Juan Felipe, ese es para ti. Le toca a Juan Felipe. La palabra clave es selfie. Foto. Cámara. No, pasamos al siguiente. Por cinco puntos. Egoísta. Egoísta. Selfie. Sí. Cinco puntos hasta este momento. Vamos empatados, muy bien. Regresen a los sobres. Ahora empezamos con Enigma, esa para ti. Empezamos contigo, Empezamos contigo, Verónica. Y vamos con mis amigos de Enigma Norteño. La palabra clave es amante. Escondidas. Escondidas. Ya te dio la pista, güey. Amor. Amor. No, muy bien. Vamos por cinco puntos, pero... Sexo. Uy, qué rico. Sexo, escondidas. Me puse nervioso. Ay, buenas pistas. Escondidas. Sexo. Eh, habla, güey. Juguetones. No, juguetones. No. Vamos por cuatro puntos. Mujer. Amante. Sí, muy bien. Hasta el momento lleva nueve puntos. Gracias. Vamos con los siguientes. Juan Felipe. Empezamos con... Ahora empezamos con ustedes. La palabra clave es abeja. Miel. Abeja. Eso. ¡Correcto! Seis puntos. Se ponen a la cabeza con once puntos. Muy bien. Ahora, ahora. Vamos a la siguiente palabra. Ahora sí, entregamos la palabra a Verónica y a mis amigos de Enigma Norteño. La palabra clave es coca. Ya la tienes. Gansiosa. Refresco. No, muy bien. Por cinco puntos. Cola. Soda. No, tampoco. Por cuatro puntos. Pues se pone sin marca. Coca. Coca. ¡Sí! Muy bien. Trece puntos. Vamos con lo que sigue. Muy bien. Humberto y Ernesto. Verónica, empiezas tú. Ok. La palabra clave es sopa. Ahí va. Cuchara. Por seis puntos, sopa. ¡Sí! ¡Perfecto! ¡17 puntos! Ahora es para Enigma. Juan Felipe, te hago entrega. Y empezamos con mis amigos de Enigma. La palabra clave es brasier. ¿Sí? Lo primero que se te ocurra. Negro. 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 No sé, güey. No, pues hay como dos mil cosas negra. ¿Una sola palabra? No, pues. Sí, vas a ver. ¿Un calzón? ¿Un calzón? No. Vamos por cinco puntos. Ya casi. Es para hoy. Sostiene. ¿Sostiene? Sostiene. Negro. ¿Sostiene brasier? ¡Eso! ¡Sí! ¡22 puntos! Ok, es su turno. Empezamos con ustedes por seis puntos. La palabra clave es zorrillo. Gediondo. ¿Es buena pista? Sí. ¿Apestoso? ¡Apestoso! ¡No! Vamos por cinco puntos. Por cinco. Peludo. Gediondo y peludo. Esa clave es un po' otra cosa. A ver, algo que huela feo y peludo. Una sola palabra. Ocho. ¡No! ¡No! Vamos por cuatro puntos. Otra pista. ¡Ey! Animal. Perro. ¡No! ¡No, hombre, muchacho! Vamos por tres puntos. ¿Qué es lo más gediondo que hay, Mico? Bicolor. Es buena. Buena pista. Animal bicolor. Apestoso. Peludo. ¡Oh! Zorrillo. ¡Zorrillo! ¡Perfecto! Tres puntos. Con esto, los ganadores son... ¡Juan Felipe Verónica! ¡Bravo! Amigos, esto fue Palabra Clave. Muchísimas gracias.